¡Voy! 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 ¿Me dejáis un segundito? ¡No, no! Un segundito, si es con que me metas y un pelín me vale. ¡Voy! 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 Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la asistencia en esta húmeda mañana barcelonesa. Pero bueno, sobre todo, dar las gracias a los afiliados, simpatizantes que os acercáis hoy aquí a participar en un acto sobre una problemática que a todos nos afecta, que a todos nos preocupa muchísimo y que, evidentemente, hoy aquí vamos a abordar de una manera rigurosa. Quisiera, evidentemente, saludar a nuestro presidente nacional, Alberto Núñez Feijó. Perdón, porque llevo las gafas un poquito descolocadas. A ver si me las puedo acabar de colocar bien. Alberto Núñez Feijó, querido Elías Bendodo, Dulos Monserrat, Xavi García Albiol, Ángeles, Lorena, Llanos, Javi, Juan Bravo, Tutu Saos, Ana… Bueno, en fin, todos los cargos de nuestro partido. Quisiera, en este segundo apartado de agradecimientos, tener unas palabras de especial cariño a las personas que habéis participado y que habéis hecho posible una jornada de estas características. He apuntado aquí unos cuantos, seguro que me he dejado algunos y, por lo tanto, pido disculpas de antemano. Evidentemente, Elías, Carmen Navarro, Ana Zurita, Eli Jiménez y Xavi García Albiol, que coordinarán y participarán en las mesas, Javier Campoy y los respectivos equipos, Santi Rodríguez y el equipo de organización del Partido Popular de Cataluña, Tutu Saos y el equipo de la provincia de Barcelona. Bueno, quisiera también tener unas palabras de recuerdo hoy a nuestro presidente provincial, Manu Reyes, que hoy tenía que participar en este acto, pero su suegro está sufriendo un percance severo de salud. Desde aquí queremos desear una satisfactoria y pronta recuperación y enviarle a ellos y a toda su familia un fuerte abrazo en forma de aplauso. Felicidades a todos y muchas gracias por haber preparado un programa impecable, yo diría que inmejorable, que es capaz de integrar las tres dimensiones esenciales para abordar esta problemática, la ocupación ilegal. En primer lugar, la visión técnico-jurídica de una problemática compleja. ¿Por qué es compleja? No podemos hacernos trampas al solitario. No es sencillo. Para ello, hoy van a participar aquí algunos de los mejores de España en la materia y será bueno, por lo tanto, escucharlos. Una segunda visión, que es la de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que hacen su trabajo de manera ejemplar, pero que en esta materia en concreto muchas veces se ven limitados porque carecen de los instrumentos legales y materiales necesarios que los gobiernos deberían proporcionarles. Por lo tanto, es muy importante escucharles para saber qué es lo que necesitan para poder realizar bien su trabajo. Y la tercera, y yo diría la más importante, que es la visión humana del afectado. Durante demasiado tiempo hemos escuchado por parte de la izquierda decir que los ocupas eran unos angelitos y unas almas cándidas, unos Robin Hoods de nuestro tiempo, que solo ocupaban a los grandes tenedores, a los especuladores inmobiliarios y financieros y estas cosas. Pues bien, hoy vamos a tener aquí, en los testimonios, una jubilada y una joven madre de una hija que han sufrido en sus propias carnes la lacra de la ocupación ilegal. Ya me diréis vosotros qué especulación inmobiliaria hay aquí. Esperemos que algunos de la izquierda y del nacionalismo escuchen con muchísima atención estos dos testimonios para que dejen de decir tonterías de una vez. A todos ellos, a los participantes, a los expertos, a los policías que hoy vienen aquí, darles las gracias. Es muy importante vuestra presencia hoy aquí con nosotros y quiero pedir para todos ellos también un fuerte aplauso. En el último debate de política general en el Parlamento de Cataluña saltó la sorpresa. Junts per Cataluña, Esquerra Republicana y Partido Socialista votaron favorablemente a una propuesta de resolución del Partido Popular para luchar contra la ocupación ilegal. La propuesta salió, y fue sorpresa, aprobada. Solo tuvo los votos en contra de la CUP y los comunes. Tampoco podíamos esperar milagros. Debo decir que es importante, muy importante, porque hasta hace solo tres semanas, tres semanas, estos tres partidos, Junts per Cataluña, Esquerra Republicana y PSC, aseguraban que el problema no existía, que era una invención del Partido Popular. Bueno, decían que no existía cuando no les ocupaban a ellos. Acordaros perfectamente de aquel alcalde independentista que se dedicó a perseguir a los ocupas hacha en mano, rollo la matanza de Texas, y eso es lo que hacen ellos cuando les afecta a ellos. Pero bien, entre negar la existencia del problema y perseguir a los ocupas hachazo limpio, hay un saludable punto intermedio, que es acertar en los cambios legislativos y dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de los instrumentos necesarios. Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí, eso es de lo que vamos a debatir hoy aquí, para reforzar además dos principios esenciales de nuestro ideario. Sin seguridad no hay libertad y sin respeto a la propiedad no hay democracia. Sin seguridad no hay libertad y sin respeto a la propiedad no hay democracia. Esto también es batalla cultural, ahora que está tan de moda el término. Y es una batalla cultural que estamos ganando. No solo por las votaciones, sino porque todo el mundo empieza a ver que teníamos razón en lo que decíamos. Y esa batalla hay que seguir dándola. Y por eso precisamente, y voy acabando, quería dar las gracias a nuestro presidente, Alberto Núñez Fijo, por haber decidido traer esta convención nacional itinerante en su primera edición a Barcelona, capital de Cataluña, la comunidad autónoma que aglutina el 43% de todas las ocupaciones ilegales de España. Barcelona, capital de Cataluña, una ciudad que tiene como alcaldesa a una señora que antes de ser alcaldesa fue Ocupa. Es decir, estamos en la zona cero, en el epicentro, en el Rubel del OU de la ocupación ilegal. Ningún lugar mejor para combatirla que Barcelona. Muchísimas gracias. Con todos vosotros, Alberto Núñez Fijo. Gracias.